Para conmemorar el 206 aniversario del inicio de la independencia de México, este sábado 10 de septiembre se realizó el ensayo general del desfile cívico-militar que se efectuará en las principales calles de la capital oaxaqueña el 16 de este mes. Dicho acto tuvo lugar en las instalaciones de la 28ª Zona Militar. El evento fue dirigido por el comandante de la 8ª Región Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, con la participación de 2.117 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, 80 vehículos oficiales, dos helicópteros, así como elementos de seguridad pública, impartición de justicia, auxilio y rescate y de instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior. Y estamos listos para la parada cívico-militar el día 16 de septiembre. Por lo que respecta al contingente militar, estamos hablando más de mil elementos con más de 80 vehículos militares. Van a desfilar también 10 binomios caninos y 10 binomios equinos también. Van a ser 18 banderas con estandarte y aparte viene el contingente cívico, que está integrado por la Secretaría de Seguridad Pública, por el pentatlón militarizado, por los diversos planteles educativos de los diversos niveles también, charros, inclusive pues viene también este personal de auxilio y rescate, también está integrado a esos agrupamientos. Una por una fueron avanzando las cuadrillas de militares, entre fusileros, caballerizas, artillería y gendarmería, también miembros del Servicio Militar Nacional y elementos de las policías federal y estatal, así como elementos del heroico cuerpo de bomberos y personal de auxilio de la Cruz Roja Delegación Oaxaca. En el evento, el general brigadier diplomado Estado Mayor, Raúl Huereca Valenzuela, jefe de la 28 ABA Zona Militar, mencionó que este 16 de septiembre se unirán más contingentes al desfile cívico-militar de seguridad pública y escolares. El primer desfile militar en honor a nuestros héroes que nos dieron patria en la independencia fue el 27 de septiembre de 1821, cuando entró por primera vez el ejército trigarante con un efectivo de 16 mil jinetes. Ya posteriormente don Porfirio Díaz cambió la fecha al 16 de septiembre y es precisamente para honrar a nuestros héroes que nos dieron patria. Y esta actividad está enmarcada en la cuarta misión general de nuestro ejército, establecida en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para los mexicanos, que es realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Es muy importante cada año recordar que tenemos patria, que tenemos libertad, que tenemos tranquilidad, que los héroes nos dieron eso, una tranquilidad, una libertad. El evento finalizó con saldo blanco, pues no se presentó ningún contratiempo. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.